Voy navegando en el mar de mis tristezas Porque no encuentro para mi alma ni un consuelo En este mundo estoy cansada de promesas Que no se cumplen ya creciendo en mi desvelo Perdí a mis padres que a mi me quisieron tanto Se me murieron cuando no tenía experiencia Y desde entonces solo vivo navegando Le pido al cielo que me forme de paciencia Yo bien recuerdo lo que me decían mis padres No se me olvidan los consejos que me daban Me consolaban las caricias de mi madre Me ponía a crecer cuando ella por mí lloraba Voy a sus tumbas a mostrarme reverente Voy a llorar y a contar mis aventuras Que Dios los tenga en su gloria eternamente Le lleva flores a sus tristes sepulturas No quiero que te vayas de mi vida No quiero que me dejes sin tu amor Si sabes que sin ti no viviría No mates de tristeza un corazón Ven pide lo que quieras yo me ofrezco Amarte sin medida y compasión A besos voy a desnudarte el alma Te voy a hacer sentir lo que es amor Ven meterte hasta el fondo de mi vida Te enciende pa' quitar mi corazón Y si cuando estés dentro quieres irte Sé bien que volverás por más amor No sé cuántos amores has tenido Segura no habrá otra como yo Que te ames como yo te estoy amando Que se entregue sin ninguna condición Ven pide lo que quieras yo me ofrezco Amarte sin medida y compasión A besos voy a desnudarte el alma Te voy a hacer sentir lo que es amor Ven meterte hasta el fondo de mi vida Te enciende pa' quitar mi corazón Y si cuando estés dentro quieres irte Sé bien que volverás por más amor Que bonita florecita Que en el campo me encontré Muy hermosa y muy bonita Que hoy de día me enamoré A ese prieto se lo llevo Cuando me vaya de aquí A ese par de ojitos negros Tienen que ser para mí Rosa de castilla en rama Acabada de cortar Yo soy la mujer que te ama No lo vayas a olvidar En la esquina de un pañuelo Tuve yo nombre grave Porque tú eres mi consuelo De quien yo me enamoré Dicen y andan diciendo Que me vas a aborrecer Lo que todos andan queriendo Que me dejen de querer Rosa de castilla en rama Acabada de cortar Yo soy la mujer que te ama No lo vayas a olvidar Ahora sí ya es imposible Enseguir juntos tú y yo Vete ya por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Pero de eso nada entiendes Porque ya no hiciste malo Y no hay nada bueno en ti Pero sí Yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos quiera ver Me relleva la tristeza Que desgracia que torpeza Que manera de perder Pero en fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Pero sí Yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos Fui a caer Me relleva la tristeza Que desgracia que torpeza Que manera de perder Pero en fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Que se me acabe la vida Frente a una copa de vino Y que te diga el destino Que vas a vivir sin mí Que se me cierren los ojos Que fueron tu gran cariño Y que se me acabe la tristeza Y que se me acabe la vida Y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo Tus labios se siguen riendo A ver si saben poner El mundo a tus pies Como yo lo hacía A ver si saben decir Las cosas de amor Que yo te decía Que se me acabe la vida Y que tú la sigas viviendo Y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo Tus labios se siguen riendo A ver si saben poner El mundo a tus pies Como yo lo hacía A ver si saben decir Las cosas de amor Que yo te decía Que se me acabe la vida Frente a una copa de vino Todos me dicen la mojadita Porque papeles yo no tenía Pero ahora tengo tarjeta verde Pues me la dieron por la amnistía Ahora la migra no más me mira Cuando la línea voy a cruzar Todos me pelan no más los ojos Porque papuera no me han de echar La mojadita, la mojadita Todos me dicen la mojadita Porque me gusta cruzar el cerro Aunque ya tenga mi tarjetita Me gusta mucho cruzar el cerro Que a la costumbre no se me quita Cuando la migra me va siguiendo Yo les enseño mi tarjetita Me están pagando lo que me hicieron Tiles de veces me corretearon Y ahora que tengo tarjeta verde Yo me la escruzo por todos lados La mojadita, la mojadita La mojadita, la mojadita Todos me dicen la mojadita Porque me gusta cruzar el cerro Aunque ya tenga mi tarjetita Esa flor La mojadita, la mojadita, la mojadita Que tan pálida y triste Se halla siempre al pie De una fuente La mojadita, la mojadita, la mojadita Es mi alma sedienta de verte Es mi blanca y más bella ilusión Es el faro Es el faro que alumbra lejano Que ilumina las horas del mar Es testigo Que sufro y que te amo En mis noches Te intenso cenar Es el faro Que alumbra lejano Que alumbra lejano Que ilumina las horas del mar Es testigo Que sufro y que te amo Que sufro y que te amo En mis noches Te intenso penar Los hijos de la escuela Me quieren conquistar Y todos me preguntan Que cuál me gusta más Y yo solo les digo Que me hagan un favor Que ya no me molestan Que hay en el profesor Pues la verdad de todo Tú no me gusta a mí Solo con su sonrisa Me siento muy feliz Le dicen el sonrisa Le dicen el sonrisa Pues viendo siempre está Y me cierra un ojito Y me cierra un ojito Me quiere conquistar Los chicos de la escuela Me quieren conquistar Y todos me preguntan Que cuál me gusta más Y yo solo les digo Que me hagan un favor Que ya no me molestan Que hay en el profesor Pues la verdad de todo Tú no me gusta a mí Solo con su sonrisa Me siento muy feliz Le dicen el sonrisa Le dicen el sonrisa Pues viendo siempre está Y me cierra un ojito Y me cierra un ojito Me quiere conquistar Y me cierra un ojito 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 Las letras ya borradas por los años pasados En un papel ya roto el tiempo se arcovió En él están escritos tus engaños y olvidos De un amor que en mi vida fue ilusión Sé que voy a morirme porque ese es mi destino Soy un triste desfoco por culpa de tu amor Es mentira que el tiempo trate el olvido Es mentira que el tiempo borró mi dolor Las letras ya borradas por los años pasados En un papel ya roto que el tiempo la arcovió En él están escritos tus engaños y olvidos De un amor que en mi vida fue ilusión Sé que voy a morirme porque ese es mi destino Soy un triste desfoco por culpa de tu amor Es mentira que el tiempo trae el olvido Es mentira que el tiempo borró mi dolor Quiero, quiero ser tu amiguita Quiero ser tu amiguita porque Tienes una carita de curiosita Quiero ser tu amiguita Me gusta como eres y a mí me gusta como eres Me gusta como eres y a mí me tienes perdida por mí Me dicen que tú eres muy calladito y no te gusta ni hablar Eso no me interesa ya tienes perdida por mi corazón Tienes una manita Quiero ser tu amiguita Que no perdamos tiempo Ese es el momento de que tú me miras Quieres ser mi amigo déjame pensarlo Te diré que sí Quiero, quiero que seas mi amigo Es que me gusta como dices tus ojitos Dices que adornan tu cara A mí me están diciendo que me vas queriendo cada día más Me dicen que tú eres muy calladito y no te gusta ni hablar Eso no me interesa ya tienes perdida por mi corazón Tienes una manita Quiero ser tu amiguita Que no perdamos tiempo Ese es el momento de que tú me miras Si quieres ser mi amigo déjame pensarlo Te diré que sí Me dicen que tú eres muy calladito y no te gusta ni hablar Eso no me interesa ya tienes perdida por mi corazón Tienes una manita Quieres ser tu amiguita Que no perdamos tiempo Ese es el momento de que tú me miras Si quieres ser mi amigo déjame pensarlo Te diré que sí Quisiera ser tu propio pensamiento Y estar siempre contigo Yo quiero ser el aire que respiras y estar dentro de ti Quisiera ser la tierra donde pisas y estar por donde tú andas Quisiera ser la tierra donde tú andas Yo quiero ser tu adenuosa y tener el corazón de tus caricias Quisiera ser de tu alma el propio aliento y estar siempre en tu pecho Yo quiero ser todo lo que tú sientes allá en tu corazón Quisiera ser la sangre de tus venas, correr entre tu cuerpo Quiero que seas el hombre que me acaricile con tanto amor y celos Tus ojos, tus labios, tu risa, tu pelo, tu mirar, tu piel Aunque sea tu sombra, veo un amar de ti, quisiera ser Quisiera ser de tu alma el propio aliento y estar siempre en tu pecho Yo quiero ser todo lo que tu sientes allá en tu corazón Quisiera ser la sangre de tus venas, correr entre tu cuerpo Quiero que seas el hombre que me acaricile con tanto amor y celos Te estuve esperando en la esquina jugando y haciendo rueditas de amor Estuve sentada en el suelo escribiendo tu nombre en un corazón Estuve entumiendo de frío, las horas pasaron, la noche cayó Pasé por tu casa cantando y tú no saliste ni a decirme adiós Si quieres que vuelva a tu lado tendrás que buscarme y pedirme perdón Por poco y me muero de frío jugando y haciendo rueditas de amor Llegó la patrulla y me dice ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué esperas aquí? Le dije yo espero a mi amado pero si no sale me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado tendrás que buscarme y pedirme perdón Por poco y me muero de frío jugando y haciendo rueditas de amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tú dirás lo que quieras princesa Te lo digo con toda franqueza Nadie más va a ocupar tu lugar No me digas la frase ya hecha Que el tiempo me va a ayudar Porque esté donde esté te aseguro Que yo siempre te he recordado Y aunque tú no recuerdes mi nombre Ni la noche que te hice mujer Vivirás siempre en mi pensamiento Porque en todo tiempo te voy a querer Yo te juro que no habrá en el mundo Que desplace tu imagen de mí Porque yo si te quise y te quiero Mi deseo sincero es que vivas feliz Ya no trates de justificarte Tu cariño por mí se acabó Por favor no te sientas culpable No necesitas pedirme perdón Yo sabré como me las arreglo Para no morirme de dolor Buscaré alivio en el recuerdo De la historia de nuestro amor Y aunque tú no recuerdes mi nombre Ni la noche que te hice mujer Vivirás siempre en mi pensamiento Porque en todo tiempo te voy a querer Yo te juro que no habrá en el mundo Quien desplace tu imagen de mí Porque yo si te quise y te quiero Mi deseo sincero es que vivas feliz Mi deseo sincero es que vivas feliz Mi deseo sincero es que vivas feliz Mi deseo sincero es que vivas feliz